¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y quiero agradecer a mis amigos de la librería El Sótano por invitarme a platicar un poco con ustedes acerca de mi nuevo libro, Del otro lado del miedo. Y justamente de eso es lo que quiero hablarles, del tema del miedo, porque me parece que viene muy a cuento en estos tiempos. Esa pregunta me la han hecho mucho. ¿Por qué, Mario, por qué escribir acerca del miedo? ¿Qué te llevó a eso? Y mi primera respuesta es porque escucho una terapia con mis pacientes o las personas que acuden a mis talleres, en general cuando hablan de algo que les está pasando es algo que se relaciona con algún miedo. Un miedo a hacer algo que quieren pero no se atreven o un miedo a algo que enfrentar que sienten que no van a poder con él o con lo que esté viniendo o a veces hasta el miedo de quedarse paralizados y no actuar llegado a un momento determinado. Entonces, creo que hay una gran necesidad de hablar acerca del miedo y una gran necesidad de entenderlo de una manera distinta. Para mí el miedo, como lo digo en el libro, es una emoción, pero es mucho más que eso. Es una emoción porque no importa qué teoría de las emociones humanas tomemos como ejemplo, el miedo siempre va a venir incluido en cualquiera de ellas. Es una de las emociones básicas, primarias, con las que los seres humanos evolucionamos. Pero digo que es una emoción y mucho más que eso porque el miedo también es una experiencia, una experiencia humana, una experiencia que nos permite tener miedo no solamente a lo que está sucediendo en el momento presente, sino podemos anticipar cosas que pueden pasar en el futuro y también experimentar miedo. Esa sensación de angustia, esa sensación de temor, esa inquietud que nos da el miedo, pues también de alguna manera nos va a mover, que esa es una de las funciones que tiene. El miedo está para cuidarnos y resguardarnos de lo que es peligroso. Por ejemplo, si vamos a cruzar una calle, el mirar a los lados es el miedo el que nos dice ten cuidado para que no te vayas a atropellar. Igual al bajar unas escaleras, lo que nos hace tomarnos del pasamano y estar con seguridad es el miedo que nos dice cuídate de que no te vayas a resbalar al estarnos bañando en la mañana o al comer y masticar con cuidado para no ahogarnos. Es el miedo también el que nos habla. El miedo nos protege de aquello que siente que es peligroso y se va a encargar de alertarnos cuando hay cosas que pueden ser dañinas para nosotros y por eso digo que es mucho más que una emoción, sino también es una experiencia, cómo se vive. En otro sentido, sabemos que ir a ver al cine alguna película de terror puede ser emocionante para muchos y otros ni siquiera eso soportan. Así que el miedo se va a hacer presente, de forma diferente en cada uno, pero además también cada uno lo va a manejar de forma distinta. ¿Qué es el libro de la pandemia? Yo llegué a mi editorial con mis amigos de Penguin Random House y ya el libro salió publicado, ya editado correctamente hasta el mes de enero. Entonces fue una extraña coincidencia el que yo haya pensado en este tema del miedo, evidentemente no enfocado a este tema de la pandemia, pero al estarlo narrando, porque curiosamente este libro también, el audiolibro viene narrado con mi voz, al estarlo releyendo yo para narrarlo, me di cuenta de una gran cantidad de ejemplos que tienen que ver con temas de salud, que tienen que ver con estas ansiedades que se presentan por el miedo al contagio o a padecer alguna enfermedad, pero obviamente estamos hablando también de que el miedo que se hace presente con esto es un miedo que se da hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Esto cuándo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? ¿Y qué va a pasar con nosotros cuando todo esto termine? Si es que termina como nos lo imaginamos. Todos nos podemos imaginar que vamos a acabar en un gran abrazo, en un gran festejo. Yo creo que regresar a la vida cotidiana será relativamente gradual, ya lo iremos viendo, porque aparte de lo que estamos viviendo, y es algo que también causa miedo, es lo inédito de la experiencia. Es una experiencia que no tenemos precedente en nuestra generación, ni siquiera la generación de nuestros padres, muchos de nosotros se enfrentaron a una cosa así. Entonces, como estamos actuando y como estamos enfrentando esto, pues es absolutamente novedoso para todos. Y esa incertidumbre también provoca miedo. Los seres humanos queremos saber qué va a pasar, cómo vamos a estar. Y cuando esto no puede predecirse con esa actitud, pues nos va a causar gran, gran ansiedad y gran inquietud. Entonces, creo yo que eso también es un factor que en estos tiempos nos está afectando, pero también sabemos que esto de una forma u otra es pasajero y que hoy el miedo, si bien se hace presente, pues también acabará por tomar unas vacaciones una vez que todo esto pase en nuestras vidas. La relación que tenemos con el miedo tradicionalmente ha sido una que nos han dicho, no tengas miedo, no lo sientas, no lo experimentes. Si lo sientes, hay que hacer como que no lo tienes. Se trata de fingir, de ocultar, de hacernos los fuertes, de ser valientes. Eso es lo que la sociedad y la cultura nos han impuesto como ideales a alcanzar alrededor del miedo. Se nos dice que el valiente, que ser valientes y ser fuertes es lo que toca. Pero a veces cuando las cosas nos rebasan, es complicado definirnos como valientes. Y sin embargo, ¿quién es un valiente? ¿El que no tiene miedo? No. Un valiente es aquel que teniendo miedo es capaz de afrontar lo que venga para poder resolver la situación, evitarla si es posible, o salir de ella si es que ninguna de las otras dos cosas es viable en todo caso. ¿Qué podemos hacer con el miedo? ¿Cómo podemos relacionarnos diferente con él? Verlo como lo que es. Es un aliado, es un guardián, es un compañero que nos alerta de las cosas que son peligrosas, como ya dije. Pero de alguna manera es también el miedo el que nos va a llevar a tratar de ver cómo podemos salir de esto que estamos pasando y de alguna otra situación que sea complicada en nuestras vidas. Lo que interesa con el miedo es que se dé cuenta que estamos ocupados cuando él venga a visitarnos. Si el miedo nos encuentra hechos bolita en nuestra cama, si nos encuentra lamentándonos y llorando nada más en posición fetal, es evidente que el miedo dice mira, esta persona me necesita, no sabe qué hacer, está paralizado, yo voy a entrar en su vida para activarlo y que se ponga a salvo. En cambio, si el miedo nos encuentra tomando acciones, tomando decisiones, tomando precauciones, en el caso de lo que pasa en la actualidad, lavándonos las manos, cuidando la distancia social, evitando ir a sitios concurridos, todo eso de alguna manera, si el miedo nos encuentra ocupados así, el miedo dirá, esta persona no me necesita tanto porque finalmente ya se está haciendo cargo de tomar las precauciones necesarias. Aún así no se va a ir, no se va a ir porque se va a quedar por ahí de alguna manera a la expectativa, por si algo adicional se presenta, por si algo inesperado todavía más puede presentarse, pues él se hará cargo también de alertarnos y de alguna manera de promover la búsqueda de soluciones, porque también es lo que hace el miedo. El miedo, tener miedo al futuro, a lo que pueda pasar, va a desarrollar nuestra creatividad y la idea de poder encontrar salidas y aunque hoy todavía no se puedan ver, aunque todavía no nos quede claridad en esto, eventualmente habremos de retomar nuestras vidas, quizá no de la misma manera, pero sí de una manera que pueda ser de ayuda para todos los otros y los que nos rodean. Es una muy buena pregunta. Escribir, escribir un libro para mí es un proceso vivo, un proceso cotidiano y puedo de pronto surgirme una idea en cualquier parte y puedo anotarla en el celular o puedo escribirla en un papel y guardarlo para más tarde, pero sentarme al proceso de escritura, eso lo hago aquí, en este escritorio, en esta oficina y hay algo que me gusta mucho hacer a mí cuando escribo un libro, hacerlo rodeado de libros también. Rodeado de libros porque no es que consulte alguno en particular en el momento dado de estar escribiendo, aunque a veces sí, sin embargo me da esa inspiración de sentir que de alguna forma los libros acompañan en el proceso de su creación y nacimiento a un nuevo libro. Yo sé que es algo totalmente mío y algo totalmente inexplicable o que no tiene algún tipo de razón, pero creo yo también que los libros encierran mucho de emociones y el lugar donde uno puede sentarse a escribir es fundamental. Obviamente necesito que sea un lugar tranquilo, que sea un lugar donde yo me sienta cómodo, a gusto y donde pueda sentir la libertad de hacer, deshacer, de escribir, releer. Y algo que me pasa en este proceso es justamente que mientras voy escribiendo voy tratando de convertirme un poco en un lector. En un lector que sé que alguna persona lo leerá posteriormente y yo trato de convertirme en ese lector para poder adentrarme en el mundo de las personas sin conocerlas que van a tomar el libro entre sus manos. Sé que como muchos de ustedes hay muchas maneras actualmente de leer un libro, pero para mí sigue siendo muy importante tomar el libro físico, poder ojear sus páginas, poder marcar, resaltar, regresar de pronto. A veces hasta uno recuerda, y no me dejarán mentir, hasta recuerda uno algo que leyó en el lugar de la página donde estaba. Uno se acuerda, es como en medio, como arribita por ahí, ¿no? Y uno va y busca y encuentra de nuevo algo que difícilmente se puede hacer en un libro digital y sin embargo sabemos que tienen también su ventaja. Pero para mí los libros físicos siguen siendo unos excelentes compañeros de viaje en ese sentido. Y no me resta sino agradecerles a ustedes su atención en estos minutos. También agradecer, por supuesto, a mis amigos de la librería El Sótano por darme la oportunidad de acercarme a los lectores de la librería, a los lectores que estén también atentos a todas las publicaciones, pues evidentemente para hablarles de mi libro, pero también invitarlos a que lean, a que aprovechen esta experiencia transformadora que nos da este estar en casa en la actualidad para poder tomar o retomar el sano hábito y el divertido y placentero hábito de tener un libro en nuestras manos. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.